A escasos 10 días de las elecciones han salido 3 encuestas donde están dando un empate técnico entre Duque y Petro. ¿Cree que hay las garantías para que el resultado de estas elecciones sea netamente democrático o por el contrario, como al interior de la campaña el doctor Petro, se ha quejado de ciertas faltas de garantías? Bueno, me parece una pregunta, como todas las demás, muy pertinente y esta tiene que ver con la coyuntura que nosotros hemos puesto de presente. Evidentemente las encuestas están marcando una tendencia, hay un empate técnico, pero inclusive se han hecho otras encuestas no muy divulgadas donde Gustavo Petro va en primer lugar, inclusive se ha conocido del análisis de búsquedas que se hace a través de la plataforma buscador Google que fue efectivo en relación a los resultados en Estados Unidos con Trump o en relación a los resultados con Macron en Francia y en esa Gustavo Petro va de primero. Esto tiene que ver con la búsqueda que individualmente hace una persona a través de este buscador y indica sin duda alguna el interés que tiene por conocer más del candidato y de su programa de gobierno. Nosotros creemos que en este punto y con el paso de los días, Gustavo Petro consolidará su lugar de liderazgo en las preferencias de los colombianos en las encuestas. El evento en el que participé el día de ayer fue impresionante. La plaza de Bolívar estaba totalmente llena y esperamos hacer ese mismo lleno en la cancha de Sevillar, en Barranquilla, este domingo cuando concentremos no solamente los ciudadanos y ciudadanas de Barranquilla y Atlánticos, sino dentro del Caribe. Pero hemos denunciado una cosa, hay un riesgo altísimo de fraude precisamente por esta tendencia que marcan las encuestas. Hay un riesgo altísimo de fraude, entre otras cosas, porque no hay una auditoría sobre el software de la registraduría que tenía que haberse dado en su debido momento para que todos tuviésemos tranquilidad. Que esa plataforma que van a utilizar para consolidar los resultados electorales no sea manipulable, no sea hackeable, no sea, simplemente otro instrumento más que fácilmente sea manoseado por los corruptos que en todas las elecciones intentan, por supuesto, modificar los resultados. Además, la fundación, por ejemplo, Paz y Reconciliación, puso de presente recientemente que para las elecciones del Congreso, entre el 10 y el 20% de las curules que lograron escaño en el Congreso de la República fueron fraudulentas, producto de la compra de un paquete electoral por personas presuntamente ligadas al sistema electoral colombiano o a la registraduría. En tercer lugar, se ha puesto de manifiesto por parte de la campaña con suma preocupación que han estado cambiando jurados electorales, por ejemplo, retirando de las listas a profesores que presumen tienen una postura política a favor, por ejemplo, del candidato Petro y han aparecido un porcentaje altísimo entre el 20 y el 30% del número de jurados que están suministrados por empresas que son de papel. Y que además no hay cómo evitarlas. Entonces, problemas con los jurados. Ruido de que hay cárteles asociados a la registraduría que compran, perdón, que venden paquetes electorales. Y el hecho mismo que la empresa que el gobierno nacional invitó 15 días antes de las elecciones, una empresa norteamericana, se negó o declinó de la invitación porque ya estaba muy encima cuando ellos aducían que se necesitaban varios meses para poder hacer la inspección del software. No, alertan. Y por eso estamos llamando a dos cosas. Uno, a que, o a tres. Uno, a que masivamente voten los colombianos. Para que en el caso de un propósito o un interés de fraude, pues esta idea quede sin asidero en la medida en que los resultados sean marcadamente diferentes a favor del candidato Gustavo Petro, como pasó en la ciudad de Santa Marta, cuando yo fui candidato a la alcaldía y ganamos con una amplísima diferencia sobre el candidato de las marginarias a quien le votamos en ese tiempo. Y que teníamos preocupación también de un fraude que es muy usual en nuestra región. En segundo lugar, estamos invitando a todos los ciudadanos que votan a convertirse en testigos electorales para que vigilemos el voto. Es que aquí no vamos a permitir que haya un nuevo fraude electoral o lo que ocurrió en 1970 cuando se acostó, elegido en ese tiempo, con un resultado y se levantó con que ya había un nuevo presidente. Esto no se puede permitir nuevamente en Colombia. Ya conocimos qué significó eso para el país. Décadas y décadas de violencia y décadas y décadas de crisis institucional. Porque evidentemente todos los colombianos supimos lo que finalmente ocurrió. Un gran fraude en las narices de todos. Pero en tercer lugar, también hemos insistido en una misión internacional que en este caso deberá ser liderada por la MOE, es decir, por un organismo independiente del Estado ya que el gobierno nacional a estas alturas debía haber integrado esta misión por ejemplo con el expresidente, reconocido internacionalmente como personas que han tenido la más gran experiencia en este tipo de procesos de dores internacionales por ejemplo de la Unión Europea y no ha habido ese tipo de convocatoria a pesar de que hemos insistido. Creo que por último está en mora las autoridades colombianas y particularmente la Fiscalía de darnos cuenta de qué tipo de pesquisas han hecho sobre este particular. El Procurador dio unas instrucciones muy precisas y esperamos que sean atendidas. Alertamos a todos los colombianos, por supuesto, y a las personas del Caribe. Primero que no se dejen comprar el voto y que estén atentos al lugar de votación que tienen a cambios de última hora porque evidentemente esto podría estar indicando una operación para burlar la decisión democrática en cierres para elegir a Gustavo Pérez Presidente.